Y también le demos esa certeza al servidor público de que no va a haber persecuciones políticas o sanciones nada más por si me cae bien o me cae mal o es de tal color partidista y podamos ya atajar esa mala imagen que se está quedando ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo donde estamos perdiendo todos los juicios que se implementan contra los servidores públicos. Yo diría que más del 95% de los casos que llegan al Tribunal de los Contencioso Administrativo les dan palo pues a las autoridades, al gobierno municipal, al estatal porque no se tienen el sustento debido.